Quiero que me hables de esa relación de Morodo, Zapatero y PDVSA que según Anticorrupción cada día están acentuando el vínculo del clan del embajador de Zapatero con PDVSA. Al final saldrá algo ya porque es que la justicia española está cayendo cada vez más bajo. Hemos visto lo de Pérez Los Cobos, que a ver lo que pasa, hemos visto lo de Desir Rodríguez. Entonces esperemos que a Morodo con todas las pruebas que hay en su contra por corrupción y por colaboración precisamente con el narco régimen venezolano por medio de PDVSA, al final alguien caiga, alguien pague por cometer supuestamente delitos porque parece que están todos de alguna forma protegidos por una mano negra que hace que los jueces al final siempre digan sentencias favorables a ellos. Mira, el caso que estás mencionando es el caso posiblemente sobre el que hay más oscuridad en estos momentos y que tiene pinta desde luego de tener una mayor gravedad. Hay que recordar que esta persona, Morodo, formaba parte del cuerpo diplomático, estaba destinado a Lisboa. Rodríguez Zapatero efectivamente lo manda a Venezuela y a partir de ese momento empieza a aparecer indicios de unas comisiones brutales, empiezan a aparecer determinadas operaciones. Hay que recordar que por aquellas mismas fechas es cuando sucede una venta de lo más sospechosa. España viola la prohibición que le marca a Estados Unidos y con tecnología militar norteamericana vendemos fragatas a Hugo Chávez. Aquello nos provocó un incidente internacional tremendo porque no le estábamos vendiendo la tecnología militar norteamericana a cualquier país, no, se lo estábamos vendiendo. A quien tenía en su seno nada más y nada menos que el clan de los soles, el narco-clan de los soles. ¿Por qué le llaman de los soles? Porque soles son los identificativos de los generales en el ejército venezolano y el clan que está investigando Estados Unidos es un clan formado por militares y la acusación es tremenda porque es que existe un clan con todo el respaldo en aquella época de Hugo Chávez y en estos momentos de Maduro que está distribuyendo droga por todo el mundo y uno de los principales destinos es Estados Unidos y está protegido por Venezuela. Esa es la tremenda acusación. Bueno, pues a ese país es al que nosotros le vendimos en aquella época fragatas con tecnología militar norteamericana. Bueno, yo espero que este tema se cierre y se cierre con claridad porque el tema es gravísimo. Yo simplemente recordaré que la persona que impulsó la presencia de Morodo allí fue José Luis Rodríguez Zapatero que en estos momentos forma parte del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es el grupo que comanda la financiación y el apoyo a la expansión del comunismo en todo el planeta. Ahí están todos los dictadores comunistas más delendables que hemos visto. Los venezolanos, los que han pasado por Ecuador, los que han pasado por Bolivia, etcétera, etcétera. Es el grupo que impulsa toda una recuperación por parte del comunismo de los que ellos consideraban que han perdido en materia de influencia desde la etapa de la URSS. Y ahí tenemos metido un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Y el impulsor y defensor de la presencia de Morodo allí es José Luis Rodríguez Zapatero. Y efectivamente lo que se está investigando es un tránsito de dinero en comisiones brutal, brutal, con operaciones tan potentes, repito, relacionadas en el mismo periodo, no en este caso, pero sí en ese mismo periodo, como ventas de material militar con tecnología norteamericana. Es decir, estamos hablando de que un país entero como España cambió, y una pedazo de potencia como es España, o debería serlo, cambió su estrategia de alianzas con países occidentales y demócratas de verdad para coaligarse de facto y por la puerta de atrás con dictaduras. Y en este caso incluso con una narcodictadura. Es de una gravedad brutal, Jesús Ángel. Gracias.